Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta nota. Señores, todavía el día de ayer les lanzamos un video en donde había aparecido Dennis Dresser. Pues obviamente, se veía que en su momento pedía que no votaran por el PRI. Pero, pues tal parece que cambió de parecer, y ahorita pues sabemos que está en contra de Morena, en contra del gobierno federal. Independientemente de ello, y nosotros también queremos ser objetivos, toda muestra, pues obviamente, de agresión no debe de ser permitida. Pero, qué casualidad, que ahorita que ya estamos a punto de terminar con la veda electoral, pues salga con esta nota, pues obviamente también difundida por el de forma, como ya es costumbre. Dependientemente de ello, también suele ser algo incongruente que lo lance directamente en una columna, cuando ustedes ahorita lo van a leer, si alguien está siendo amenazado de frente, y como dice que fue en un súper, pues bien se pudo haber acercado a seguridad, y comenta que le estaban faltando a respeto, y ahí hubiese procedido de forma legal. No hacerlo así, no viralizarlo, porque sabemos que toda esta información la utilizan estos medios de comunicación acostumbrados a crear amarillismo, y sobre todo, estos personajes que sabemos que desvirtúan la información. Y también hay que ser claros, hace un par de días, también cuando Mario Delgado había lanzado esa información, en donde se vio el video, la señora Dresser, pues también había comentado respecto a que se trataba, pues poco, para qué decirlo más, que se había tratado prácticamente de algo inventado, ¿no? ¿Qué es lo que había lanzado? Vean ustedes, porque si, digamos que, pues credibilidad, pues ustedes me lo podrán decir, obviamente pueden decirlo, pero las redes sociales también reaccionaron de esa manera, obviamente no creyéndole, y sobre todo a, ya pocos días también de estas elecciones que se van a presentar el 6 de junio, pues se están dándole con todo, todos están sacando su última carta para poder dejar mal, pues obviamente al gobierno federal, y por consecuente atacar a Morena. Entonces, pues díganme ustedes qué opinan al respecto. La columna de Dennis Dresser se viralizó el día de ayer, sobre todo por la solidaridad hacia ella, pues reveló una serie de amenazas e intimidaciones en su contra, que se resumen en el titular, o en el artículo, que les voy a presentar por parte, pues ya es costumbre, de reforma en donde dice, vean ustedes así tal cual, chayotera. Así lo difundió, de hecho aquí se los voy a presentar, vean, así tal cual está esta columna donde la había lanzado, y qué es lo que dijo, les voy a leer partes señores, para que pues obviamente no les haga perder mucho su tiempo, pero así lo está lanzando, no nos callarán, no perderemos la fuerza de nuestra voz, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y también hay que decir las cosas, ahorita, ahorita es donde mayor expresión tienen estos medios de comunicación, y ustedes no me van a dejar mentir, a base, pues también de insultos, amenazas, que le han tirado al presidente de la república, eh, y es el presidente. Obviamente, obviamente todos no debemos de, ahora sí que, permitir el tipo de violencia, pero sabemos que a veces esto puede tener cierta tendencia amarillista. Miren ustedes, la había titulado así, y decía, Chayotera, me grita el hombre, escondido detrás de un cubrebocas negro, y parado frente a mí al carrito del supermercado, hace unos meses, fíjense ustedes nada más, y hasta ahorita lo viene a tirar, ¿no? Después de varios meses, se le ocurre sacar, ahora sí que, este artículo, pero no pensemos mal, señores, no se trata porque ya vienen las elecciones, eh, no, para nada, eso es lo que les digo, que estos señores pierden toda credibilidad al hacerlo de esta manera. Muérete, Chayotera, ruge, una y otra vez, hostil, vociferante, entre las filas de frutas y verduras. Corro, salgo a la calle, volteo a ver si alguien me siguió, si alguien me espera afuera, acechante, no sé qué hacer, a quién llamar, a qué autoridad apelar, pues obviamente en su momento, si estás en un super, pues allá hay seguridad. Y si el señor, pues obviamente, te está gritando, yo creo que también hay otras personas a las cuales puedes pedir auxilio o apoyo. Entonces suena algo, pues poco creíble, ¿no creen? Digo, es un comentario. No sé qué hacer, a quién llamar, a qué autoridad apelar. Me siento tan sola y desamparada como el día que recibí mi primera amenaza de muerte en el 2006. Luego de esa elección turbulenta, en la cual voté por Andrés Manuel López Obrador, pero me deslindé de su comportamiento post-electoral, llegó el primer macanazo a mi correo electrónico. Andrés Manuel, te manda a decir que tienes dos opciones, irte del país o un accidente automovilístico. ¿Cómo lo ven ustedes? Al leer, sentí pánico. Intuí que lo había enviado algún fanático de esos que dañan sus causas, pero aún así no podía respirar. Recuerdo haberle hablado al director de proceso, quien me aconsejó denunciar lo cual hice. No pasó nada, como suele suceder cuando alguien agrede a una mujer o a una periodista o a una comunicadora. Pues yo creo que eso pasaba antes. Veamos ahí el caso del gobierno precioso, que gracias a esta administración sí se hacían. Para todo caso, que le eche la culpa a los sexenios anteriores, en donde ahí sí no pasaba absolutamente nada. Desde aquella primera amenaza, hace 15 años, he recibido miles de mensajes similares o peores de todos los bandos políticos, de priistas, panistas, anexas. Solo que ahora en Twitter y Facebook amplifican el bituterio verbal, la misoginia, accendrada, el sexismo rampante, que no rebate argumentos o idea. Y se centra en mi salud mental, mi sexualidad, mi edad, mi físico, mi género. La pareja que se me adjudica, el chayote que supuestamente recibí, las redes se han vuelto tóxicas para las mujeres. Vean ustedes cómo hasta ellos mismos ahora sí que se contradicen. Recuerden ustedes que el presidente Andrés Manuel López Obrador también había comentado que Twitter, desafortunadamente, pues es un medio en el que no hay filtros, en donde pues obviamente ocurren todo este tipo de cosas, y ellos, la oposición, pues salió a defender a Twitter. Que simplemente Andrés Manuel era un autoritario. Y vean ahora, les digo que ellos solos, ellos solos, se retractan de sus cosas. El ciberacoso, que es otra forma de acoso de género, como lo explica la organización de ciberseguras. Y les voy a decir algo, señores. Obviamente nosotros también estamos en contra de todo tipo de agresión. Eso no se debe permitir. Sobre todo a ninguna mujer y también a ningún hombre. Debe ser por parejo igual. Sabemos que desafortunadamente, y eso pues desafortunadamente viene pasado desde hace muchísimo tiempo, pues el acoso, el agravio a las mujeres, pues es muy común. Lo cual se debe de erradicar y se debe de luchar por eso. Ante eso, pues obviamente nosotros no tenemos ningún, pero ningún problema. Al contrario, lo apoyamos. Queremos que todo eso cambie. Porque la violencia de la mujer a mí, en lo particular, se me hace algo, pues algo muy bajo. Algo de, pues decirlo con pocas palabras, ¿no? Yo creo que la persona que hace eso, o un hombre que hace ese tipo de acciones, pues no se debe de considerar hombre. Independientemente, es un punto de vista. Todos tenemos nuestros puntos de vista y son muy respetados, pero pues es ese título personal. Pero, ustedes pueden ver este artículo que está lanzando ahorita y es lo que llama la atención, sobre todo quienes lo están, pues obviamente, agudizando más, que se haga, ahora sí que tendencia, cuando estamos a pocos días de estas elecciones. Y sobre todo, porque es algo que pasó hace meses, como ella lo está comentando. Entonces, en su momento también tuvo la posibilidad de ir directamente con la seguridad del supermercado, que ya dice, y señalar al individuo que en su momento la estaba amenazando. ¿O ustedes qué opinan? En pocas palabras, así es como se pasa todo este artículo, diciendo que se siente amenazada, que se siente vulnerable a cualquier ataque. Y pues, ¿para qué se las hago largas, señores? Pues ya sabemos quién sale pues a querer defender todo este tipo de acciones. Miren ustedes, los mismos de siempre, los que apoyan y pues que quieren que esto se haga viral. Aquí me pareció ver a Víctor Trujillo, ahí está acá él, mi soledad, respeto y admiración. Denise, en reforma. Y así como él, miren otro, Jorge Ramos, aquí fuerte, no nos callará. Todos, pues obviamente subiéndose al tren a pocos días de las elecciones, lo cual yo creo que es algo, ahora sí que piensa mal y acertarás, ¿no? La estrategia que están utilizando todos estos medios opositores, pues ya es desesperada. Hemos visto cómo, ¿cuándo ustedes se iban a imaginar, señores, que dos expresidentes iban a estar apoyando a la, bueno, que iban a estar apoyando fervientemente en estas elecciones? ¿Cuándo ustedes se iban a imaginar que Fox, después del 2006, iba a aparecer en el 2021 pues a pedir el voto por sus partidos? Calderón, después del 2012, a pedir el voto por sus partidos. ¿Hasta dónde han llegado? Porque saben que están totalmente liquidados. Algunos de los comentarios que ustedes pueden ver aquí a continuación dicen que el que se lleva se aguanta y para que te respeten demuestra que mereces el respeto. Perdón, pero la señora Dresser se ha ganado a pulso la falta al respeto, que le faltan al respeto, perdón, se contagió de broso de seguir siendo objetiva. Estoy segura que sería respetada. Y pues aquí ponen pues esta foto en donde se ve a la señorita Dresser, señora Dresser con Víctor Trujillo. Pues ya sabemos que ese tema pues también ya ha sido muy sonado, pero pues no sé si que todos tienen derecho pues a ser felices, ¿no? E independientemente pues también todo tipo de agresión no debe ser tolerado, pero pues aquí lo que llama la atención es esta situación que tiene tiempo que pasó y ahoritita lo está dando a conocer. Pues si alguien que vivió eso yo creo que enseguida reacciona o hace algo al respecto, sobre todo que estaba en un lugar público. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? No tiene credibilidad por estar en los círculos de Loret, López Dóriga, Carlos Marín, Aguilar Camín y sobre todo con Víctor Trujillo. Y claro que es ventajista a Dreser al publicar en Reforma porque se sabe que ahí están sus seguidores y pocos la van a cuestionar. Así los comentarios. Vean ustedes. Algunos en apoyo, algunos en contra. Ustedes pueden ver mis más profundos respetos y apoyo moral a tan admirada escritora, periodista y comunicadora Dreser. Vean, pues ahí te digo ahí de todo. Yo por así que quiero ser objetivo no leer nada más lo malo, también lo bueno, pero también sin faltar respeto. Solo aquellos que carezcan de un criterio propio pueden decir que admiran a Dreser. Hace mucho tiempo que perdió la objetividad. Se vende al mejor postor. Una persona debe tener un criterio y ser neutral al dar su opinión pública, sobre todo política. Ella no lo tiene. Y pues, ¿qué credibilidad va a tener si todavía el de ayer el video que le subimos pues vemos cómo pedía que no voten por el PRI? Y ahorita pues ya le cambió o ya cambió de parecer. Entonces, pues, ¿a qué estamos jugando? O mejor dicho, ¿de a cuánto fue, ¿Para que cambies así de repente? Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, Dreser. Nunca más lo tendremos. Como lo tuvo el PRIAN, nunca más. Porque nunca más recibirán el apoyo del gobierno como lo tuvieron antes. Miles de pesos, millones, por alabar o servir de encubridores, fingiendo falsas críticas. Así es. Dreser se la pasa difundiendo, creando fake news contra la 4T y eso no se tiene ni siquiera que discutir porque lo hemos visto que es una de las, junto con Joaquín López Dóriga, que crean más fake news, denigrando a los funcionarios públicos. Hace días escribió a Marillismo cuando Mario Delgado denunció que lo habían detenido unos sujetos con armas largas. Hoy se hace la víctima y lo describe en el deforma. ¿Cómo lo ven, señores? Así, pues, apareció la señora Dreser pidiendo apoyo y pues, respaldada por todos estos medios de comunicación opositores y, por supuesto, por todos estos personajes que hacen lo mismo. Pueden dejar sus comentarios al respecto. Obviamente, este es un canal en donde todos podemos opinar qué opinan de este artículo en donde prácticamente pues se siente amenazado. Pero bueno, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdenos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta nota. Señores, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!